El barco franco-alemán Audi All4One se colocó en primer lugar de la clasificación general del trofeo Región de Cerdeña, la tercera prueba de la Audi Medcap, tras desbancar al container gracias a su regularidad, ya que hizo dos terceros puestos en las dos mangas del día. La recuperación del día estuvo protagonizada por el Quantum estadounidense, con un segundo y un primer puesto, con lo que se ha colocado en tercera posición, por delante del Synergy ruso, el RAN sueco, el bribón español y el achurra italiano. El estratega del equipo estadounidense, Adrian Stead, no quería hablar de grandes rivales, ya que para él, el nivel de esta Audi Medcap es muy alto en todos los navíos. Creo que ahora mismo los siete barcos que hay son nuestros rivales. Desde que comenzamos en Cascais, algunos han podido mejorar, otros han podido hacer los cambios que en el barco han querido, otros han tenido que esperar a que se produjeran las piezas que no tuvieron en Marsella. Creo que cada barco ya está preparado hasta lo que cada uno deseaba. Esto da lugar a muy buenas carreras y es por eso que cada uno de los siete barcos puede ganar. En la clase 40 que comenzó hoy en el trofeo, el libertrona de José María Torcida dominó ampliamente la jornada con dos primeros puestos, seguido por el Noticias Cuarto de Iñaki Castañer.